Bueno, buenos días. Vamos a comenzar la hora de prensa. Muchas gracias por vuestra presencia. Mi nombre es Antonio Gambillo. Soy decano de la Facultad de Filosofía de Quirol, INSEA, Murcia y presidente de la Red Española de Filosofía. Vamos a presentar el vídeo que han realizado aquí los compañeros de mesa, titulado Vivimos con la filosofía. Previamente yo voy a explicar un poco, bueno, a qué responde este vídeo, cuáles son los problemas que estamos teniendo los profesores de filosofía y después les daré la palabra a ellos, en concreto a Josefina y a cualquiera que quiera hablar de la mesa. Bueno, ustedes saben que la ley, la llamada 11 ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, a pesar de su denominación, puede suponer un grave deterioro de la calidad educativa por muchos aspectos que están saliendo estos días en la prensa y que están siendo muy cuestionados pues por los profesores, por los estudiantes, por los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones de padres, en fin, hay una movilización bastante grande en contra de la ley, pero se conoce menos algunos aspectos concretos de la ley que son especialmente escandalosos y entre ellos los que afectan a los estudios de filosofía. Los estudios de filosofía en la secundaria, pues actualmente tienen lo que se llama educación para la ciudadanía, que es algo que el gobierno ha suprimido radicalmente, y después la ética de cuarto de la ESO, la filosofía de primer bachillerato, la historia de filosofía de segundo bachillerato. Bueno, pues la 11 de estas últimas tres materias de la secundaria elimina dos. La ética pasa a ser una alternativa a la religión, la historia de filosofía pasa a ser una optativa. Con lo cual quedaría una única materia obligatoria o común en todo el ciclo educativo no universitario que sería la filosofía de primero. Esto es un golpe tremendo a los estudios de filosofía que no se había dado en toda la historia de la democracia. Y, por tanto, nos parece que es un ataque directo, una agresión directa del ministerio a nuestra profesión. Entonces, desde ese punto de vista, pues nos hemos movilizado, asociaciones, facultades de filosofía, etc. Y desde hace ya varios meses se constituyó la Red Española de Filosofía, que agrupa a todas las facultades de filosofía de España, al Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a más de 40 asociaciones de profesores de filosofía y de estudiantes, tanto de universidad como de educación secundaria, de todas las comunidades autónomas. Es decir, la primera vez que hemos conseguido coordinarnos en una organización común y es la organización que está actuando ahora mismo como interlocutora con la Administración, con el Ministerio y con los grupos parlamentarios. Precisamente ayer por la tarde tuvimos dos reuniones, tanto con el Grupo Parlamentario Popular como con el Grupo Parlamentario Socialista. El viernes pasado tuvimos una reunión con el Grupo Parlamentario de UPyD y estamos, bueno, pues manteniendo contactos también con las consejerías autonómicas de educación, con los parlamentos autónomos, etc., para intentar que esta ley no salga adelante o por lo menos en los términos actuales y en lo que respecta a filosofía, pues se respeten los estudios de filosofía que existen actualmente. Bien, esa es un poco la situación. Como estoy solo, me gustaría preguntarte a Antonio que trate de ser lo más gráfico posible para que yo cuando vaya a contar hoy la información, quien nos esté oyendo diga, o es que no importa, es verdad, no deben quitar estos estudios. Un ejemplo muy, intenta ser muy concreto. Bueno, mira, por ejemplo, la formación, la ética, es decir, que es la que estudian los chicos en cuarto de la ESO, pues es lo que inicia a los estudiantes a pensar sobre lo justo, lo injusto, lo bueno, lo malo, los dilemas morales, a razonar correctamente, a justificar una opinión, una posición moral, conocer las distintas teorías, opciones morales. Y esa formación, además, todos los chicos que luego no vayan a bachillerato, porque van a FP o porque abandonan los estudios, si se suprime esa materia, sencillamente no tendrán ninguna materia de ese tipo de iniciación al pensamiento filosófico y a la reflexión moral. Y en el caso de la historia de la filosofía, de bachillerato, bueno, es que ha sido una materia troncal o común en todas las reformas educativas y proporciona un conocimiento de la historia del pensamiento occidental. O sea, es que los chicos que no sepan quién es Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, Marx, en fin, Nietzsche, es decir, lo que es la historia de Europa, del pensamiento europeo, de donde viene la ciencia, de donde viene la política, de donde viene, pues prácticamente todas nuestras instituciones, nuestras claves de pensamiento, nuestros principios éticos, políticos, etc. Es tan disparatado que incluso dentro del Partido Popular hay muchos diputados que nos han dicho que están, vamos, están sorprendidos y que están dispuestos a apoyar el mantenimiento de la historia de la filosofía. Y también varios consejeros de Educación del PP, entre ellos el de aquí de Murcia, ya que nos entrevistamos también con él. Es un auténtico disparate. Bueno, entonces tenemos expectativa de que este disparate, como es tan grande, no salga adelante, ¿no?, y que se mantengan, porque en realidad lo único que pedimos es que se mantengan las tres materias que hay actualmente, las que están cursando los estudiantes. Es decir, la ética de cuarto de la ESO y la historia de filosofía de segundo de Bachillerato. Bueno, voy a dejar la palabra a Josefina ya para presentar el vídeo, porque estamos entre las muchas iniciativas que está haciendo la red, pues una de ellas es dar a conocer a la opinión pública justamente estos problemas, ¿no? Bueno, pues yo voy a presentar brevemente el vídeo, lo que hemos hecho en un intento de trasladar al público en general lo que es nuestra pasión profesional, que es la filosofía. En el vídeo encontraréis tres situaciones, la academia, el aula de secundaria de un instituto y la plaza de Verónicas. En la academia, que podría equivaler a la universidad, los filósofos abordan los problemas que en última instancia han surgido, pues, en la plaza pública y en la vida. En el aula de secundaria es donde los adolescentes se inician en los problemas filosóficos, en la ética, en la política, en la ontología, en la teoría del conocimiento y sus respuestas que ha habido a lo largo de la historia de la filosofía. Y luego ya en la plaza, la plaza de Verónicas, que es la metáfora del espacio público, pues es donde surgen los problemas que nos afectan a todos y también donde vuelven las respuestas de los filósofos de manera que éstas, pues, terminan moldeando todas las instituciones, organizan la vida humana, la familia, el trabajo, la política y los chicos, pues, acuden allí a descubrirlas. Hay dos aspectos del vídeo que nos gustaría destacar. Uno es que la filosofía parece como un saber de diálogo, un saber dialógico, un saber público que necesita confrontar ideas, argumentos, porque trata de asuntos que nos afectan a todos. Y por eso no es casualidad que la filosofía naciera al mismo tiempo que la democracia en Grecia. Otro aspecto muy interesante es el de las citas filosóficas. Puestas en boca de los protagonistas no se ven nada impostadas ni ajenas a ellos, sino están tan asimiladas que forman parte de su vida. La filosofía está también dentro de ellos. Y esto último nos da pie para decir que la filosofía es que tiene que ver profundamente con lo que nosotros somos y también por qué lo somos. Es decir, que la filosofía es una parte fundamental de nuestra vida y eso es lo que dice el título, vivimos con la filosofía. Por tanto, no es razonable que la LOMCE minimice la filosofía hasta el punto de que la mayoría de nuestras alumnas y nuestros alumnos puedan terminar la secundaria sin saber quién es Platón, Aristóteles, Descartes, Marx, Simón de Beauvoir, Marta Nussbaum, etc. ¿Quiereis preguntar alguna cosa? Hombre, aquí tenemos a los autores directos del vídeo. Pues yo lo único que puedo decir es que estoy muy agradecido de haber estado involucrado dentro de esta aventura para hacer esta película. El trabajo ha sido muy gratificante y que realmente es una injusticia que quieran despojar a la juventud de la posibilidad de aprender quiénes son todas estas personas que nos han dado las estructuras mentales para lo que somos hoy en día. Nada más. Y aquí Aristides, que es la cabeza pensante que ha traído este hijo al mundo también. Bueno, nosotros a partir del rodaje del vídeo Gracias Grecia decidimos dar la cara y luchar por dignificar los estudios de humanidades que están siendo muy cuestionados y muy atacados por el actual Gobierno. Entonces, la única idea que tenía muy clara es una frase con la que arranca el vídeo y es una vida que no es pensada, no merece ser vivida, de Sócrates. A mí eso me llevó muy hondo. Y lo único que le dije a los compañeros de la plataforma es vamos a intentar hacerle ver a las personas que la filosofía está en la calle. Y a partir de ahí partí, le di la idea a Pedro Prunera, que es un artista, que es un genio, y ha hecho este montaje asesorado por todos los miembros de la plataforma. Bueno, yo solamente soy Pati López, también soy profesora de Filosofía y pertenezco a la plataforma, quien tiene la filosofía. Lo único que quiero añadir es el agradecimiento a todas las personas que han colaborado en este vídeo. Empezando por los alumnos del Instituto de Ideas e Ingenio de la Cierva, continuando por todos los compañeros de Filosofía y terminando por todos los vendedores del mercado de Verónica que han tenido un comportamiento ejemplar y que son también verdaderos filósofos. Muchas gracias. La idea de bien es la causa de todo lo récrito y bello que hay en todas las cosas. Yo no lo entiendo. Niño, además, ¿para qué sirve la filosofía? Para no pasarse la vida de tanto enganchado a unos cables como tú, para tener una vida plena.